¿Cómo están amigos? Siendo las 10 con 19 minutos, 10 con 19 minutos de la mañana, aquí contento y feliz porque de verdad, así sean tres gatitos, estos tres gatitos siempre están apoyando y apoyando a Tribuna Deportiva y para mí es un gran gusto darles a mis muchachos. Más fácil sería que yo les regalara a todo a Tribuna Deportiva, no, ellos se alegran cuando son diferentes personas, gente que los siguen, gente que aprecia su trabajo y gente que los acompaña durante todo el programa y sobre todo los apoya con sus estrellas. Las estrellas todavía están muy lejos para poder cobrar algo, pero al menos se van juntando lentamente, poco a poco y quiero agradecerles todo eso a ustedes. Entonces, aquí tenemos a Ana María Fernández Romero, también tenemos a Marilín Pinto y a Fernando Sánchez San, no, Fernando Sánchez San, no, Sánchez, sí, así está. Entonces, bien, vamos a ver, la primera es la que se gana una cartita del día, vamos a ver la cartita del día, a ver, a la una, a las dos y a las tres. Una carta del día. Ana María Fernández Romero se gana su carta del día para mañana o si gustas, Ana María, me escribes por WhatsApp en interno, me dices, San Matista, tengo esta pregunta y yo encantada de responderte por WhatsApp. Así que ya tienes tu carta del día, Ana María, así que bendición de Dios. Ahora vamos por los dos baños de florecimiento, vamos a ver los dos baños de florecimiento para quién son. Tres, tres. Uno, cero, vamos. Está entre Fernando Sánchez y Marilín Pinto. Dos baños de florecimiento para Marilín Pinto. Marilín, si estás en línea, escribe por WhatsApp para que me des tus datos porque yo voy borrando, ya has ganado antes, pero yo voy borrando todos los datos porque les soy sincera, no guardo nada en mi WhatsApp por seguridad de ustedes y también la mía. Así que me escribes por favor. Y ahora sí, el último ya no necesito sacarlo porque se ganó el aceite con el baño de florecimiento para Fernando Sánchez San. Así que, bien, ahora sí, les agradezco. Igual lo voy a publicar ahorita por mis redes que ganaron cada uno de ustedes para que lo tengan bien presente. Un abrazo. Mil gracias.